¡No atrasen y eh! ¡No atrasen y eh! Y llevando un poquito nuestro hombro derecho hacia atrás, respirando aquí, inhalamos y exhalamos. Muy bien, mantenemos por 10 respiraciones, eso es. Luego con los deditos en el piso vamos a llevar la planta del pie, muy bien, hacia arriba, caminando un poquito con nuestro pie derecho y vamos a estirar toda la parte de los isquiotibiales. Entonces inhalamos y exhalamos, llevamos la frente hacia la rodilla derecha. Quedamos ahí por 10 respiraciones, muy bien. Y lentamente, con mucho cuidado, llevamos la pierna derecha hacia atrás, continuamos el otro lado, inhalamos, subimos pierna izquierda, exhalamos, llevamos la rodilla derecha hacia el frente, postura de langues. Entonces, siempre cuidar que nuestra rodilla esté justo perpendicular en la misma línea o caminar con nuestro pie izquierdo para desde ahí poder llevar la postura correcta. Entonces, podemos estar aquí, segunda opción o tercera opción, levantar pierna derecha. Y si queremos llevar más exigente a la postura y extender un poquito más, giramos también el tronco, llevamos brazo izquierdo extendido, palma alta o hacia atrás. Y respiramos ahí. 10 respiraciones. Luego, la parte contrapostura. Desde aquí, inhalamos y exhalamos, llevamos frente. Hacia la rodilla izquierda. Mantenemos también el estiramiento de la parte de nuestros isquiotibiales. Muy bien. Llevamos un pie y el otro hacia el frente. Vamos a extender un poquito la parte de los cuadritos. Y para esto, también vamos a trabajar con yoga. Vamos a llevar la mano derecha en la cintura, la mano izquierda. Muy bien. Y desde ahí, comenzamos a llevar nuestro empeine del pie. Apoyado. Muy bien, en la palma. Eso es. Extendemos la del brazo derecho y desde ahí, pateamos fuerte con el talón. Podemos tener una pared al lado para desde ahí poder mantener el equilibrio. Porque a veces nos podemos caer, pero siempre nos podemos volver a levantar. Así que no hay ningún problema. Muy bien. Pateas con el talón y extiendes brazo derecho. Y esto puede ser un poquito más con las zapatillas. Así que lo pueden hacer también descalzo. Normalmente hago esta postura siempre descalza para tener más equilibrio. Y el otro lado también. Llevamos mano izquierda en la cintura. Cogemos la pierna derecha en este caso. Inhalamos, extendemos brazo izquierdo y pateamos fuerte con el talón. Y estamos también extendiendo nuestros cuadriceps. Inhalamos, exhalamos. Vamos a acostar nuevamente. Boca abajo. Vamos a... Desde aquí, abrir un poquito los hombros. Entrepesar deditos de las manos. Alejar los hombros de las orejas. Si esto es muy intenso porque tienes alguna molestia de hombros, puedes trabajar con las yemas de los dedos aquí. Los pies en punta. Levantamos los empeines y subimos. Mantenemos las piernas bien extendidas. Trabajamos bien ese estiramiento. Inhalamos y exhalamos. Mirando un punto fijo. Eso es. Bajamos lentamente, descansamos. Colocamos ahora de cubito frontal para comenzar a extender nuestro glúteo medio que se suele tensar mucho cuando corremos. Entonces comenzamos a llevar el talón derecho por fuera de la rodilla izquierda. Vamos a llevar la rodilla izquierda hacia nosotros, el pie está en flex. Nuestros deditos de las manos se entrecruzan detrás del muslo. Eso es. Y llevamos la rodilla izquierda hacia nosotros. Es posible que sientas una molestia en el glúteo medio, como un estiramiento. Estamos trabajando bien. Relajamos bien nuestros hombros. Y si estamos cómodos, estamos con las manos sobre las espinas, sobre la pantorrilla. Respiramos aquí. Sentimos que los hombros se levantan. Volvemos a detrás del muslo. Solo trabajamos de esta manera. Inhalamos y exhalamos. Bajamos el talón izquierdo al piso. Estamos con pierna derecha sobre nuestra rodilla izquierda. Cruzamos deditos de las manos. Inhalamos, exhalamos. Llevamos un poquito más ese estiramiento a toda la zona del glúteo medio, a toda la zona de los lumbares. Podemos mirar hacia el lado opuesto, el lado izquierdo, el lado derecho. Inhalamos, exhalamos. Volvemos, repetimos el otro lado. El talón izquierdo está por fuera. Llevamos las manos sobre la espina. Se levantan los hombros, relajamos y llevamos solo detrás de los muslo. Inhalamos. Dejamos la rodilla izquierda sobre la pierna derecha. Entrecruzamos deditos de las manos. Inhalamos y exhalamos. Dejamos caer, miramos hacia el lado izquierdo. Y respiramos. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Como último estiramiento, vamos a sentarnos en postura que en yoga se llamaría Virasana, sentado sobre tus talones. Para, desde aquí, comenzar a llevar un poquito las palmas hacia atrás y seguir estirando nuestros cuádriceps. Bien. Vamos a abrir el pecho. Podemos relajar la cabeza. O quedarnos simplemente aquí, mirando un punto fijo. Sintiendo ese estiramiento. Cuando estamos descalzos, podemos bajar un poquito más. Apoyar los codos y sentir un poco más el estiramiento de los cuádriceps. Y lentamente nos incorporamos y subimos. Llegamos la mano izquierda hacia la rodilla. Extendemos y estiramos toda la parte del empeine del pie derecho. Quedamos aquí. Enhalamos, bajamos. Bien. Llegamos mano derecha sobre el lodo derecho. Y con la mano izquierda extendemos aquí. Respiramos. Muy bien. Podemos repetir una vez más. Porque se siente súper rico justamente en toda la parte de los empeines, de los tobillos. Que hemos forzado un poquito con ese llevar mucho tiempo corriendo. Así que amigos, ya saben, pueden encontrarnos cualquier duda acerca de yoga, estilo de yoga que quieran comenzar a practicar en Yoga Terapeutico Perú, nuestro Facebook o al correo yogaterapeuticoperu.gmail.com Hasta la próxima.